Alrededor de 260 reportes de árboles caídos que obstruyen el tránsito vehicular, casas, escuelas o parques, ha atendido la Dirección de Parques y Jardines, informó Eduardo Sergio Ortega López, titular de la dependencia. Después de los fuertes vientos que acompañaron a la gran cantidad de lluvia que se registró en días pasados en Hermosillo, Ortega López comentó que han trabajado intensivamente para atender todas las llamadas que ha hecho la ciudadanía para que romaran los árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. Lo que aquí hay que es invitar a la gente, los árboles que están dentro de las casas, los árboles que son de las familias ahí, que son atendidos, no los atienden, no les dan mantenimiento y eso es el daño también posible que tenemos. La Dirección de Parques y Jardines en este caso no atiende directamente al árbol que está en la casa. Nosotros estamos en áreas públicas, pero desgraciadamente muchos de los árboles están dentro y fuera de las casas. La idea tanto del coordinador, el Marcos Noriega, como del alcalde es lo más pronto posible. No tenemos una fecha, ya tenemos una semana intensivamente hablando en esos tres turnos. Entonces ahorita la idea es el tiempo, estamos a sacarlo lo más pronto posible, en cinco, diez días o más, lo que sea necesario para sacarlo. El funcionario municipal invitó a la ciudadanía a que dé mantenimiento a los árboles que se encuentran dentro de las propiedades particulares, ya que la dependencia no atiende casos en terrenos privados, aunque han realizado algunas excepciones donde se afectan a lugares públicos como parques, escuelas o calles. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.